Me parece una buena operación esta Y mira, si el jugador Acaba firmando por ese equipo 100, 200.000 euros Y vuelve, habrá progresado durante una temporada Y lo podré vender más caro Así que, creo que es un win-win Esta operación ¿Cuándo lo subirás a YouTube? Saludos, crack Pues crack, fiera, mastodonte La serie empieza Si no me equivoco El próximo lunes Te lo digo un segundo Pero creo que la serie en YouTube empieza el próximo lunes Lunes 8 de febrero, efectivamente El 8 de febrero tendréis el estreno en YouTube De la Superliga Espectral ¿Te atreves a hacer alguna apuesta de ganar algún partido O acabar a despedido? Ya, pero puede ser que no ocurra ninguna de las dos, ¿no? Hay otro afecto por Harley Negocio rápido Para pedir 380 Tenías que haber creado a Fefo para hacer dupla con Silas Hostia, habría sido la hostia Habría sido increíble El final deberías mostrar a las cinco grandes ligas Cómo quedan sin sus grandes equipos Y qué equipo domina Sí, yo creo que al final de temporada haremos eso Al final de temporada veremos El resultado de la Superliga Espectral Cómo han quedado las diferentes divisiones Y bueno, sí Podríamos echar un ojo a Sobre todo a las cinco grandes ligas Y ver quiénes dominan ahora esas ligas Bueno, en la Premier, claro En la Premier no la podríamos ver Yo sí, la Bundesliga Ver qué equipo domina la Bundesliga Ahora sin el Bayern, sin el Dortmund Leipzig Y prácticamente media Bundesliga Y en España igual Falta media liga española Incluso está el español aquí De la segunda ¿Qué pasa con este? Que he rechazado irse Pues no rechaces irte, hijo No rechaces irte Harley vendido Harrington cedido Vale, vamos cerrando operaciones En este último día de mercado Y eso me gusta Ojo Digo cuatro de los seis Que tendrán subregalada Jiménez, Apey WJ y William David Nosotros dos no sé de momento Uno de ellos puede que haga un test de fútbol Y quien gane obtendría Esa subregalada cada mes Si te tengo que decir Dos candidatos más Uff Estaría entre Entre Franco Santi Franco Santi Y Ahora mismo alguno más No sabría decirte Yo creo que serían Dos buenos candidatos Qué grande herida es, tío Te imaginas un modo carrera Memes del canal Con Siras Fefo Vini Sería interesante eso Mira, yo lo he pensado Yo he pensado alguna vez Creo que de hecho Esto lo comentamos Hacer un Como una Como una liga Dentro del juego Vale Y que sea Enfrentando a mis equipos Históricos De modo carrera Eso podría ser Brutal Podría ser brutal Lo que pasa que Muy difícil de hacer eso Muy muy difícil de hacer eso Porque hay jugadores que se repiten Porque hay jugadores que se repiten Porque hay equipos que se repiten Tendría que coger a lo mejor Al mejor Madrid que hemos tenido nunca Ojo, oferta de traspaso Partido, 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 partido Y derrota, derrota, derrota Y algún empate Casual Tire móviles 113 millones al Real Madrid Hoy al Zabal ha fichado por el City Chersen Abri por la Juventus Marquinhos por el United Carabajal por el City Vardy por el Barça Joko Metz-Tottenham Neves por el Barça ¿De dónde saca el dinero del Barça? Por favor Se ha gastado 150 millones Pupame cara para el Sanger Men Richard Resson al Leipzig Gaia al PSG El hecho de concentrar A todos los equipos En la misma liga Hace que pase esto Esto pasa Esto que se ha habido aquí Tantísimos traspasos Entre equipos grandes Pasa porque están todos concentrados En la misma liga Fiske ha fichado por el United Moniain por el Bayern Mira Josef Martínez viene de fuera Y Sigan Kov Diría que también Sigan Kov Dinamo de Kiev No me suena Dinamo de Kiev Dentro de la Superliga Aspas Ha fichado por el Bayern ¿Veis tío? Tantísimo fichaje Entre los equipos De la propia Superliga Pasa por eso Porque están todos los equipos Aquí concentrados Tío Una cantidad de traspasos Brutales Bueno Pues Se acabó el mercado Pero sigue habiendo partidos Y además ahora Viene un par de selecciones En el que perdemos A dos jugadores titulares Que no es poca cosa Tengo una idea Para cuando estemos aburridos Sería que veas Nuestro modo carrera Y los puntúes con el chat Eso Eso se comentó de hacerlo Por el canal de Discord ¿No? Me han dado capturas De modo carrera Quizá para más adelante ¿No? Yo creo que para el verano Para el verano Vamos a hacer un contenido Un poco más diferente No haremos tantos directos Porque en verano ya Al FIFA No nos vamos a engañar Porque pasa siempre Pasa todos los años En verano pierde interés Si Estamos en vacaciones Llevamos ya bastante tiempo Jugando al mismo juego Y empieza a perder interés Y ahí es cuando Ahí es cuando Podríamos hacer Eso Ahí es cuando Podríamos hacer Eso por ejemplo Reaccionar A vuestro modo carrera Otras cosas ¿No? Hacer directos De reacciones Reaccionando al nuevo Fichaje del Real Madrid Kylian Mbappé Reaccionando a la presentación De Kylian Mbappé Con el Real Madrid ¿Eh? Molaría Molaría un directo así ¿Verdad? Molaría un directo así ¿Verdad? ¿Eh? Reaccionando a A la presentación De Kylian Mbappé Con el Real Madrid Reaccionando a la marcha De Marcelo del Real Madrid A la despedida De Marcelo del Real Madrid Reaccionando a A la despedida De Sergio Ramos Del Real Madrid Ya molaría eso Reaccionando a la embarcación Del campo Se podría Se podría hacer Reacciones muy Muy interesantes O Manguito Que mira Esto es una copa Que vamos a perder Tómate un descanso Te necesitamos en la liga Donde ya ha demostrado Ser clave Y estoy quitándolos Prácticamente a todos Porque están todos cansados De soltura por lo menos ya Pues están mejorando algo Se agradece Se agradece Ya era hora Que sigue la cosa aquí Complicada Que quito y quito jugadores Y quito jugadores Y aparecen más Y Joder Joder A ver Porque UBA parece que es más UBA tiene más valoración De MCO Que DMC Lo que quiere Lo que quiere decir Perdón Que es Básicamente Diría que los he cambiado Todos Menos a Kulibaly Y al portero Oshin Oshin que siga jugando Y que siga subiendo Tiene 60 La embarcación Si, si El embargo A mi lo de embarcación Me había sonado un poco raro La verdad Embarcar el Camp Nou Reaccionando a la deuda Del Madrid Después de fichar Reaccionando a los nuevos baños Del Bernabéu Reaccionando a los nuevos fichajes De Madrid Y la Guamangituca Reaccionando a Hazard Lesionándose por el trigésimo Quinta vez O sea, soy buenísimo O sea Reaccionando al Al césped retráctil Del nuevo Bernabéu Muchos clubes Han denunciado al Barça Por impagos La cosa Pone test Para los culés ¿Cómo es? Pone test Pone fea A lo mejor, ¿no? Si, tiene pinta De que es fea ¿Qué opinan La situación del Barça? Pues el Barça Tiene un problema Bastante, ¿no? De Deudas Dice la gente No, no es culpa de Messi Bueno, a ver, sí Es culpa de Messi Vamos a ver No es 100% culpa de Messi Hombre, que Messi Cobre lo que cobre No ayuda A que el Barça Cronómicamente esté bien Como club Y al final El Barça ha pagado eso Hay que decir Que evidentemente Siente en su momento Bartomeu Aceptó pagar eso Pero no creo que fuese Bartomeu Vamos a ir diciendo No, Messi Que te vamos a pagar esto No Que si Messi Cobra eso Es por exigencia De Messi No cobra eso No habría renovado Entonces No es culpa de Messi Sí, sí Es culpa de Messi ¿Messi genera esto Que está Cobrando? No Y no pasa nada Por decirlo Messi no genera Lo que cobra No tanto Que Messi genera muchísimo Genera muchísimo Pero Messi no genera Lo que está cobrando Y no pasa nada Por decirlo El tema de ¿Es culpa de Messi? Sí, no Bueno En parte sí En parte sí Que toda la deuda No viene por Messi Pues evidentemente También habrá Parte de culpa En que se gastasen 140 millones en Dembele O 160 en Cotilla Que hayan sido Jugadores Y más Ahora de Dembele Parece que Que se levantan Y los contratos Y los contratos Altísimos Que Que ahorran Los jugadores Del Barça Y no solo Messi Como es culpa de Messi También hay parte De culpa ahí Evidentemente De De la directiva Me va ganando 0-3 en Niza Y me ha marcado El carrilero derecho Yashin Atal Y ha marcado En Shoki Central-izquierdo Bueno El partido Que se acaba así Por favor No quiero más 0-3 Iba a decir Estamos eliminados De la copa No Esta copa Tiene una fase Grupo previa No estamos eliminados Pero vamos Que tampoco Que vayamos a hacer nada No tenemos opciones De pasar de grupo Mira pues En Niza solo suma Dos puntos En Niza solo suma Dos puntos Esta es la zona baja Yo había pensado Una cosa Hacer como Unas pequeñas Predicciones Si queréis No predicciones Ya aquí Dentro del juego Dentro del juego Dentro de Twitch Si no Que a lo mejor Vosotros en Echad Pongáis un ranking Y pongáis Los que creéis Que van a ser Los 4 o 5 primeros En la primera división De la Superliga Eso sería algo Para hacer Cuando lleguemos Al final de temporada Pero creo que Podría estar Interesante ese tema ¿Qué ha pasado Con Koulibaly? Ah Ah que Koulibaly También se va Con la selección No he visto mensaje Yo de que Koulibaly Se fuese Pues perdemos A Koulibaly A lo Y Nedelef Para 5 o 6 partidos Dependiendo De cuántos partidos Coincidan Con los parones De selección Pues mal 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 Muy mal Mal Muy mal Mal Muy mal Mal El juego Apuesto A Birne Y voy a poner A Birne Claro Si Si porque el resto Físicamente está Para no jugar Como vamos En soltura Pues mira Por aquí Ya 83 81 de soltura Claro Los laterales Iban bien Los laterales Iban 100 Y 100 de soltura Ya ves 92 en Nedelef También Pfeiffer todavía Necesita soltura 63 Porque tiene Un poco González Está en 76 Por aquí 85 Guamangituka 85 Galvin 74 Tyx Poco a poco Poco a poco Van consiguiendo Esa soltura Ahora vamos Contra el CSK De Moscú A ver El dinero Arruina todo En esta vida Destroza vidas Destroza sociedad Y destroza todo A su paso Bonita Bonita reflexión Yerite El dinero Arruina todo En la vida Pues si Si yo tuviese dinero Pues no estaría estudiando Habría más tiempo Para dedicar A la vida No pasarme 6, 7, 8 horas Diarias Pensando en Pensando en Estar en clases En hacer ejercicios En hacer mierdas Lo mismo se podría aplicar Trabajo Al final Trabajas para Ganar dinero Pero muchas personas Viven para trabajar Y no trabajan Para vivir Guamangituka Ojo el movimiento De Guamangituka Que marca Marca Guamangituka Ojo A ver No voy a poner encuesta Que ya hemos puesto Muchas encuestas antes Tiro la guarra O lo mantenemos Tiro la guarra O Tiro la del pecho frío Otra vez O confiamos Estudiar en España Es igual de la vida Al paro Si no tienes enchufe Si Estudio Ahora mismo estoy estudiando Un ciclo superior De química industrial Para trabajar En una industria química En la que no voy a poder Hacer prácticas Y en la que Tampoco voy a poder trabajar Porque no tengo enchufe Así que Pinta mal Pinta mal Mantenemos 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 Vosotros habéis dicho Mantenemos Mantenemos Antes hemos echado El pecho frío Y hemos Empatado ¿Cuál ahora? Si echamos huevos Podemos conseguir Ganar el partido ¿Quién sabe? La cosa es que Defensivamente Somos muy malos Es el principal problema Porque arriba hay calidad Vale, arriba hay calidad Joder, está Juan Manny Duque Ya lleva varios goles Y atrás Pues atrás Somos un caladero ¿Para qué trabajar Si tarde o temprano Los vamos a morir? Bonita reflexión de Franco Pero hasta que moramos Habrá que vivir Al final es eso Yo estuve No sé si lo recordaréis Hace un año Estuve trabajando Trabajando durante Un par de meses Y al final Es que tío Que parece que Que trabajas para vivir Yo he dicho mal He dicho mal Parece que vives Para trabajar Porque al final Tío Es que Te consume un tercio De tu día Y te condiciona Por completo Tu vida Hay un montón de cosas Que no puedes hacer Que tienes que dejar de hacer Por ejemplo El tiempo que estuve trabajando No estuve descansando bien No estuve entrenando bien No pude estar comiendo bien Por ejemplo Para mí Que Me da bastante importancia A todo ese tema Para mí Es que era una mierda Tío Es que era una mierda Pero La sociedad Está Está planteada así Y La sociedad Está así planteada Tío Y al final Y qué puedes hacer Y cuál es la solución Cuál es la alternativa Ser streamer No es la alternativa Ser streamer No es la alternativa Pero eso En el momento Como hobby Está bien Pero Pero no Pero no Momento salt Del directo No, no, no Estamos aquí Con alegría Disfrutando de su partida Contra la CSKA Que de momento Está siendo de los mejores Tuve que hablar Tuve que abrir la boca Y me ha marcado CSKA Me ha marcado CSKA ¿Cuánto dinero haces? Pues mira Yo no tengo ningún problema En decirlo Ahora mismo Estoy haciendo unos Treinta euros Unos treinta euros Mensuales Aquí en Twitch Suscripciones Donaciones y tal Unos treinta euros Mensuales Eso es lo que estoy haciendo Ahora mismo Aquí en Twitch Ahí fue el partido 3 a 1 Más lo de YouTube Que lo de YouTube Ahora mismo es una mierda En YouTube cada vez Se cobra menos En YouTube Ahora mismo es imposible Es imposible Ahora mismo en YouTube Vivir solo de las visitas Además de que han bajado Mucho mis visitas Porque ahora mismo Mi contenido es todo en directo Y a la gente Como que no le interesa Dando ver directos resubidos Al margen de eso En YouTube se cobra ahora Ahora poquísimo De hecho es que no sabría Ni siquiera deciros Cuánto he ganado Estos últimos meses en YouTube Pero mucho menos Que en Twitch Seguro Esto te divierte Si no me divirtiese Yo no estaría aquí Claro que me divierte Bueno aquí lo pasamos bien Tenemos muy buenos momentos Van surgiendo ideas Muy buenas Tío lo de la gala Lo de la gala Es algo que tengo Muchísimas ganas de hacer De verdad Es algo que surgió ayer Así de la nada Que vamos a hacer Dentro de varios meses Y que el día que llegue Yo voy a estar flipándolo Y eso va a ser De verdad Va a ser increíble Quiero preparar Un directo Super especial Que sea Que sea la hostia De verdad Vierne Que pasa Que ha rechazado otra vez O es otra oferta No Está negociando con dos equipos A ver si acepta alguna de las dos Me había quedado sin materia En el mando No me pongo a cargar El mando El mando suplente Ya lo tenemos Vale Un canal medio docente Gana 70€ Solo en publicidad Suma los vídeos Y a 500€ llega Un canal medio docente En Youtube En Twitch ¿A qué te refieres? Mando suplente Caliente que sales Si, si Tengo ahí Mi mando suplente Siempre cargando Tengo 22 Dicen que tengo 22 Vale Pues Seguimos con los jugadores fuera Porque siguen Sus selecciones Y Seguimos ahora con problemas De los entrenamientos A ver ¿Qué es esto, tío? La pregunta es ¿Qué es esto? Porque Vamos a tener Un problema aquí Vamos a tener un problema Para afrontar este partido No tengo No tengo más jugadores Es que no tengo más jugadores Tío Mira O si es en de central Pero si es en de central Más o menos Más o menos No pierde mucho Después es más de derecha Que entre McLei Nos quedamos sin revulsivos Guaman y Tuka Cansadísimo Vamos por el partido Y creo que voy a tener que quitar Lo de los entrenamientos Porque es que Estamos en Solo septiembre Y todavía está costando muchísimo A ver Todavía cuesta mucho Tío Que estén bien de soltura Y que no lleguen así de cansados Van a hacer directos Y luego lo suben a YouTube Y no se gana tanto por vídeos El Cork Ganará la copa Que generará a Sark Al peor equipo Igual que el peor jugador Hazard Vamos a ver Sería De una tontería Decir que Hazard es mal jugador Pero que a Hazard Le ha ido muy mal A Real Madrid Y que a Hazard A día de hoy Y si nada lo cambia Es el peor fichaje De la historia de Real Madrid Giro de Guaman y Tuka Que giro de Guaman y Tuka Por favor Guaman y Tuka Empieza a activarse Empieza a activarse Y quiere puntos Y quiere puntos Y a contra el CSK marcado Nos hemos puesto por delante Y contra Fenerbahce Repite Y el Fenerbahce Está en esa zona baja Parece que no se le está dando Especialmente bien Este inicio de Superliga Y Guaman y Tuka Quiere cosas Guaman y Tuka Quiere cosas Está dejando ya varios goles Y Vamos a ver Vamos a ver Mira Creo que vamos a hacer Una cosa Vamos a aguantar Minuto Minuto 30 No sé Minuto 30 O primera parte Primera parte Si estamos ganando Pegamos simulación rápida ¿Vale? Es que iba a decir Dependiendo de las ocasiones Del Fenerbahce Pero claro Puede ser que no tenga ninguna ocasión Y la primera que llegue marque Casi hace gol McLeish Guaman y Tuka Saca hasta los córners En este equipo De verdad Es que Estamos aquí Estamos aquí sufriendo Estamos aquí sufriendo Y estamos viendo Seguramente El mejor nivel de Guaman y Tuka En lo que llevamos En FIFA 21 Está pasando desapercibido Eso eh Pero Guaman y Tuka Este año No nos está funcionando Demasiado bien Y aquí en el Core City Se siente el líder La estrella El capitán Es todo Y está siendo el mejor Y está dejando acciones Que yo no lo he visto este año todavía No lo había visto Pero ahí el movimiento El giro Y vuelve a salvar El portero del Fenerbahce O que estamos llegando Ojo Que estamos llegando Con peligro ¿Conoces a Marco Linares? Se hizo bastante popular Hace 5 o 6 años Marco Linares Oh No me suena Ojo No, no, no Fuera del juego Uff Increíble Guaman y Tuka Que la baja Guaman y Tuka Que la juega Guaman y Tuka Que arranca Que regatea Guaman y Tuka Si llega a tirar Al palo largo Igual Igual se marca aquí El golazo de la vida Ojo Guaman y Tuka Que la gira Ah, tío Se ha dormido Bargari Tío No te duermes A ver Oye, pues yo creo que estamos jugando bien Contra el Fenerbahce Yo mantenía Yo mantenía la simulación visual Chat, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo mantendría La simulación visual Creo que estamos jugando Mejor que el Fenerbahce Sorprendentemente Estamos jugando mejor que el Fenerbahce Guaman y Tuka Saca los corners Y los cabecea también Visual, visual, rápida Visual para sufrir hasta el final Carlos, te gusta verme sufrir Vale, veo más visual que rápida Vamos a tirar visual Guaman y Tuka Está cerca de morir Está cerca de Expulsar un pulmón Está cerca de Expulsar un pulmón Pero Va a seguir en el campo Porque es el referente Es el líder Y es el que El que nos tiene que llevar a la victoria en este partido Podría ser nuestra primera victoria Sería un momento épico Todavía queda mucho partido Queda mucho partido No hablemos Antes de tiempo Uy, 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 uy ¿Qué es ese boquete, chicos? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Se han abierto los defensas Han dejado todo el espacio ¿Qué hacen? No ha sido que hayan filtrado un pase El delantero ya ha estado más rápido No, no, no Es que han cogido los defensores Han quitado y han dejado todo el hueco ¿Qué hacéis? Qué mal defendido, joder Qué mal defendido Y mira que hemos sido superiores al Fenerbahce Claramente la primera parte Tío, pero ha comenzado la segunda parte Solo está jugando el Fenerbahce Nos hemos venido abajo claramente Por favor Vamos a recuperar el balón Vamos a ver Y se cayó Y se cayó Y se cayó el equipo Y... No hay cambios No hay cambios, tío Youtuber que le quitaron el canal Por razones de presunto abuso de menores Saleo inocente Y desapareció por completo de internet ¿Este qué? ¿Este es Samata opaco? Bueno, para que vea la media inglesa Creo que sí, no Samata Sí, es Samata opaco Samata Mira, no sé si esto es un bajón físico No sé si es que el juego Hace lo que le da la gana Que también puede ser Pero... No tiene nada que ver La segunda parte con la primera Es que en la primera parte Hemos dominado a nosotros Sí, venga Sí, venga Me va a meter ahora Cuatro goles, sí Venga, siete goles Me va a meter, tío Siete goles Me va a meter Siete goles, tío Dominando la primera parte Con nuestras tres ocasiones Clarísimas Y Fenerbahce había tirado Una vez en todo el partido Una vez había tirado En toda la primera parte Y en la segunda parte Pues se está dominando El partido del Fenerbahce Y me ha metido cuatro goles Tío, es que después De la primera parte Que hemos hecho Yo no sé si es un bajón físico Porque mis jugadores Están cansados No sé qué ha pasado Pero... Pero no puede ser Que la primera parte La ganemos nosotros Uno-Cero No puede ser Que ganemos nosotros La primera parte Uno-Cero Y que nos metan Contra la segunda Ha matado Paco Remonta el partido Bueno, ya estaba remontado El partido Cuando ha marcado él, creo O no O él ha marcado el segundo Dos partidos seguidos En los que empezamos ganando Y nos remontan El CSK me ha metido tres Y salté El Fenerbahce no he saltado Y me ha metido cuatro En fin En fin Sí, cuando te vayan ganando por dos Sí, lo mejor es eso Ojo esa bajada En la valoración del manager Bajamos hasta los 53 puntos Ahí estamos A tope 53 puntos Maravilloso Interrupción de Birnall Waterford Porque se va El Skundor Pe United Vale, perfecto Parece muy bien Ya hemos hablado No, no, no No habíamos hablado De tu salario No, no habíamos hablado De tu salario Aquí habíamos hablado De que acababas con rato Pero no de tu salario Bueno, este jugador Empieza ahora a meter mierda Inquieto en el vestuario Baja la valoración de manager más No, no baja más Pero vamos a 53 Tampoco es que Sea muy alta Voy a guardar En Superliga Spectral Porque por si acaso Bueno Lo he guardado Pero en principio Está todo bien Y voy a renovar A O'Connor Que Tiene una solicitud De traspaso enviada Si quieres renovar ¿En qué quedamos? A ver ¿En qué quedamos? ¿Quieres renovar? ¿O solicitud De traspaso enviada? ¿En qué quedamos? ¿Te quieres ir O te quieres quedar? Importante No, importante no Bueno, te firmo importante Pero no eres importante ¿Vale? No eres importante Te voy a firmar Para que te calles la boca Y Yo me eche Importante no Porque Kulibari es el titular Ampliamos 3 años Al chico ¿Eh? Cláusula Mira, de momento No le voy a poner cláusula No Sueldo Mira, sueldo te voy a poner Lo mismo que estás cobrando No le voy a poner Ni un euro más Ni un euro más Ni un euro más Ni un euro más Le he puesto Bueno, vamos a O'Connor Quita la solicitud de traspaso Sí, parece que la ha quitado Lo quito de transferibles Sigue muy descontento Pero ya por lo menos Está contento con el contrato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!